Amigo de la casa, el doctor Álvaro Riz Moreno, secreto de Jardinero. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, queridos amigos. Hoy he preparado noticias sobre una planta muy interesante, que es la hortensia. Las chicas que son tus compañeras en la crónica matinal habrán escuchado de nuestras abuelas la famosa teoría de que si hay hortensias en la casa, no se casan las mujeres. Eso, que es un mito popular muy conocido, no le quita mérito a una planta que es verdaderamente preciosa. Así que quiero hoy compartir con ustedes un video que hemos preparado sobre los cuidados y algunos secretos, sobre todo de la coloración de flores de la hortensia. Pero primero quería derrumbar este mito tan absurdo y tan injusto con las pobres plantas. Y una recomendación, Andrés, muy puntual, porque ya está avanzando el otoño, a nuestros amigos que tengan hortensias en su casa, decirles que no se apresuren con las podas. Las podas de la hortensia las vamos a hacer recién en la primavera, cuando ya estemos seguros que no haya pasado totalmente el frío. Entonces, en esta época, que es en general la época de podas de arbustos, no nos apresuremos con las hortensias. Y si a ustedes tres de la crónica les parece bien, podemos compartir con la audiencia el trabajo que hemos preparado. ¿Qué les parece? La hortensia es una planta de sombra que requiere de suelos ácidos. La acidez, el pH, se logra con pinocha, con vinagre, lloviendo o bajándolo. Y el color de la hortensia, de la flor, va a depender fundamentalmente de la variedad de hortensia, del tipo de hortensia, pero también del pH, de la regulación del pH. Y una cosa que ayuda, un remedio caserito bueno para aplicar, es para lograr los rojos con el sulfato de hierro. Esto va a ayudar, todo lo que se oxida va a ayudar a acentuar el color rojo. Para lograr el color azul, es bueno utilizar el sulfato de aluminio. Y para potenciar el blanco, o mejorar del rosa al blanco, la pimienta molida de cualquier variedad, también va a ayudar a profundizar el color. Esto es un secreto de jardinero. Espectacular, Álvaro. Los tips de esos secretos que no te lo da nadie, es solamente Álvaro Ruy Moreno. Muy bien, son, siempre aclarando para todos nuestros amigos, son sin pretensión botánica, son solo la experiencia acumulada de los viejos jardineros que la hemos ido recopilando en diálogos afortunados. Siempre son humildes, Álvaro, ¿eh? Son humildes porque la verdad que es una fuente de consulta en todo el continente, pero a través de Vivero Terapia también reciben muchísimas consultas. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes, buenas semanas. Que tengan buenas semanas y buen día.